Con permiso, aquí va a arrancar la pasión en directo en el correo de Andalucía Televisión. Lo vamos a hacer de una manera que yo creo, me parece, siento que es justa. Hay muchas personas que están entre nosotros, son cofrades, y han empezado el año perdiendo a alguien querido, muy querido. Hay un Cristo en Sevilla que va en un paso de plata, al que no le hacen falta los metales preciosos, que se llama el Señor de Pasión. Vamos a hablar con Él, vamos a empezar con Él. Este programa, este arranque va por ti, Dionisio Buñuel. Un abrazo fuerte, ponlo todo en manos del Señor de Pasión. Pasión existe porque Sevilla necesitaba la imagen perfecta de Dios, la gubia casi matemática que plasmara el rostro de quien dijo sí a los caños de sangre y al amor más grande. Míralo cuando vuelva a salir a la calle. Así anda en realidad el niño que nació en el portal de Belén. Míralo, de frente, cuando baja su mirada el creador de todo cuanto vemos. Míralo y detente, en sus manos, porque estarás viendo las manos que amasaron realmente el universo. Mira sus pies, bésalos. Son los pies que recorrieron el camino del Calvario para ser atravesados en un madero que llevas sobre los hombros por tu culpa y por la mía. Cuentan que Sevilla estaba cansada de imaginar, que necesitaba una imagen que se acercara al aspecto real de un Dios que es verdad. El señor de pasión es el dedo en la llaga, el acierto definitivo, el cuerpo perfecto, un rostro total para un Dios completo, una luz de lo alto en estado físico. Era necesario encontrar la respuesta exacta, la imagen de la divinidad en madera. El nazareno de pasión es la imagen perfecta de Dios. Y está en Sevilla. El nazareno de pasión es la imagen perfecta de Dios. El correo de Andalucía, televisión, martes. Por tanto, la pasión. Por tanto, es que yo no estoy en Sevilla. Bueno, pues elcorreoweb.es. Desde donde nos ve. Ha cenado ya. ¿Cuál es su cofradía? ¿Qué le preocupa? ¿Cuándo se ponen ya así a la venta pública las papeletas de sitio de su hermandad? ¿Le ha llegado la carta ya? Estás ensayando. ¿Eres de los que te pasas por todas las igualadas para ver dónde puedes meterte de costalero? Venga, vamos a empezar. Por cierto, el hermano mayor de los gitanos ya está en esta mesa. Y un montón de cosas más. Ya verán. Atentos los hermanos y devotos de la esperanza de Triana también. Deja el fútbol. Que ha empezado lo bueno. Manolo Esteban, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Quería yo arrancar con un abrazo para Dionis, al que tú tienes cerca. Y a muchas personas que ven este programa también como bálsamo porque han perdido a alguien. Bueno, pues para eso estamos también. Pues también, en estas fechas atrás hemos tenido la desdicha de que nuestro director de la banda de la cigarrera ha perdido un ser muy querido para él. Su padre ha fallecido el pasado día, el pasado miércoles. Y bueno, la verdad que para nosotros ha sido un golpe, ha sido un pequeño palo para todos. Pero bueno, la vida continúa y desde aquí puedo darle el mayor de los abrazos y el mayor de los apoyos. Y que por supuesto hay que seguir con fuerza y siempre fuerte para arriba y siempre andando hacia adelante. En directo, muy muy riguroso. No le voy a preguntar a María Mena qué hora es, pero la voy a saludar. María Mena, buenas noches. Buenas noches, Vito. ¿Todo preparado o tu reloj también? Como siempre, el reloj creo que está bien. Pero bueno, como siempre, todo preparado, todo listo, con mucha actualidad. Y como hemos dicho, tanto el hermano mayor de la hermandad de los gitanos, como mucho que hay que hablar del círculo mercantil con la exposición de la esperanza de Triana. Todo eso, muchísima más tendremos como siempre, mucha actualidad. Y bueno, ya entrando en materia de lo que es la cuaresma y la Semana Santa. A mí me decía mi padre, que en gloria esté, me decía, hijo, cuando todo el mundo hable bien de una persona y no escuches a nadie hablar mal de esa persona, eso es por algo. Pues eso le pasa al hermano mayor de los gitanos. ¿A que sí? ¿A que lo acabo de clavar? ¿Es así o no? El hermano mayor de los gitanos, ¿cómo es? En esta tierra decimos, pa' comérselo. Pues ahora hablamos con él. Nacho Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Vito. ¿Qué hemos preguntado hoy? Bueno, pues tenemos varias preguntas en las redes sociales, como por ejemplo, ¿le hace falta a Sevilla un museo de la Semana Santa? ¿Dónde lo colocarías? ¿Qué pondrías en el museo? O por ejemplo, hablando de Igualá, que estamos en el mes de enero, 68 días para el domingo de Ramos, 66 para Vines Dolores, ¿qué opináis de aquellas personas que van de Igualá tras Igualá para buscar un sitio en nuestras cofradías como si fuera un deporte, entre comillas, deporte sagro en nuestras hermandades en lugar de una afición que tiene muchos sentimientos con lo que llevamos arriba, que es lo más importante. Esas son, Vito, las dos preguntas que hacemos hoy en la mesa y, bueno, que esperemos que ya son muchos los tuiteros que están dejando el fútbol un poco al lado y están ya centrándose en la pasión, porque hoy es día de pasión muy fuerte, estará en el descanso y ahora mismo nos centramos en las cofradías. Abrimos Nacho Twitter, abrimos Facebook, ¿no? Exactamente. ¿El correo web? Efectivamente, el correo web.es barra al correo para todo lo que se cite, facebook.com barra al correo, barra, barra, la pasión CTU, también puede encontrar ahí las dos preguntas y puede responder y puede interaccionar con nosotros e igualmente en nuestro canal de YouTube para ver todos los programas, vídeos o empleos de inicio de la pasión. Vámonos de frente. Modificación de itinerario, por ejemplo, empezamos aquí. La Hermandad de las Aguas, que cambia su recorrido de ida el próximo Lunes Santo. Así lo han decidido, pasando ante la parroquia de la Magdalena en la Semana Santa del año 2016, esta que tenemos ya. Así es que va a dejar de discurrir por las calles Carlos Cañal y por Méndez Núñez, tras salir de la calle Doña Guillomar. Este es un recorrido que anhelaban algunos hermanos. Para alcanzar Zaragoza, San Pablo, va a discurrir por la fachada lateral de la Magdalena y va a continuar por su recorrido habitual de hace unos años. Esto es Rioja, Velázquez, O'Donnell. Tetuán. Manolo, el recorrido es bonito, Tetuán. La verdad que sí, un recorrido, sobre todo muy cofrade, ¿no? Y donde yo creo que también es importante porque la amplitud de esas últimas calles va a ser considerable el público que se va a golpear para ver esta hermandad del Lunes Santo que viene desde el Arenal. Y otro asunto que yo quería contarles también en portada, luego desarrollamos en la hermandad de los panaderos, ha habido acuerdo, consenso para restaurar el paso de misterio. Cabildo extraordinario de los hermanos el pasado viernes y la hermandad que decide de los panaderos restaurar, aprobar la restauración de este paso que están viendo. Los trabajos van a comenzar cuando termine la Semana Santa y van a concluir aproximadamente en dos años más, o sea, en tres en total. La verdad que las obras que está haciendo hoy de Alfonso en la hermandad de los panaderos no es solamente la labor que está haciendo como hermano mayor, que es magnífica, sino que además, bueno, pues está conservando ese patrimonio. Hay que ver que también no es solamente ese paso de Cristo que ha restaurado todas sus figuras, está con el dorado, el resto de la parte de lo que es el paso de misterio, pero sobre todo, Víctor, hay que recordar también a todos los telespectadores que también ha cometido las mejoras de la casa de hermandad y de lo que es la iglesia de San Andrés, ¿no? Para ellos. Estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión Realiza Valentín Lobo y nos vamos a las redes sociales. ¿Qué siente su corazón hasta ahora? Oiga, terminó de cenar, está harto de la pelotita ya y se viene con nosotros, que eso es lo que yo quiero. Nacho Sánchez. Arroba la pasión CTV, por ejemplo, hablando del Museo de la Semana Santa, nos dice un amigo Ángel Tionero que propone colocarlo en las fábricas de tabacos. Por ejemplo, Jesús Fimia, sobre el vídeo de inicio, nos dice qué bonito el inicio de la pasión con mi nazarela de pasión, ya que da menos para verlo por la calle. Manuel Monge, sobre la afición, que hemos catalogado como deporte sacro. Siempre vamos a recordarlo, entre comillas, para que no se nos salga esto de madre. Deporte sacro, lo que faltaba. Yo con el debido respeto, al que opine lo contrario para hacer deporte, están las instalaciones. O, por ejemplo, hablando un poco de fútbol, nos decía Salva López que deja el derbi y se coloca a ver la pasión. O, por ejemplo, el amigo Ignacio Rángel, siempre fiel, con su pequeñito, nos dice hasta estando malito como está, me pide ver a Víctor García Rayo en la pasión. Hombre, no, eso grande, grande, a ese niño se va a poner bueno. Yo espero que no sea nada. Vamos a saludar al hermano mayor de los gitanos. Ese hombre al que todo el mundo quiere, del que todo el mundo habla bien, y eso, decía mi padre, será por algo. Él no está aquí por buena persona, que también, de hecho, ha venido por hacernos un favor. Y eso lo tiene usted que saber, porque además le honra. Hoy nos está haciendo un favor. Sino que además es noticia a su hermandad. Hermano mayor, buenas noches. Buenas noches. Pepe Moreno, ¿puedo decirte Pepe Moreno? Pepe, como siempre. Es como quiero, como siempre. ¿Cuál es, Pepe, la mayor devoción que hay en tu corazón? Dime una. Hay dos. Una. La Virgen de las Angustias y el Señor de la Salud. Bueno, pero él le ha dado su orden, ¿verdad? Él ha puesto su, ¿no? Primero una cosa, bien. Vamos a hablar con el hermano mayor de los gitanos. Ya está la primera piedra de un proyecto hermosísimo, que es la nueva Casa Hermandad, con una planta subterránea, casi sótano, tres plantas después para arriba. Una delicia de proyecto que vas a conocer esta noche aquí. Pero antes, bloque de noticias urgente. Buenas noticias en la Hermandad de la Veracruz. María Mena regresa a casa. Pues sí, Víctor, la Hermandad de la Veracruz, después de ocho meses estando en la capilla de San Vicente, va a regresar a su capilla del dulce nombre de Jesús. Será finalmente el próximo sábado 23 de enero, tras la misa parroquial de las ocho de la tarde. Ese mismo día, a partir de las once de la mañana, el crucificado estará en besapié en esta parroquia, en la parroquia de San Vicente. La Hermandad de la Veracruz se despide de este templo en el que ha permanecido durante los últimos ocho meses y con este besapié extraordinario. A las nueve de la noche, se efectuará el traslado de ambas imágenes con el siguiente itinerario. Irán por plaza de Doña Teresa Enríquez, Miguel Cid, Baños y Jesús de la Veracruz. Será el sábado 30 de enero, cuando la corporación vuelva a abrir sus puertas, a partir de las ocho de la tarde, con una eucaristía presidida por el obispo auxiliar Santiago Gómez. Las obras de la capilla han consistido en una actuación total sobre la cubierta, cambiando todos los elementos dañados de esta cubierta, de la misma que venían produciendo filtraciones y humedad en diversas zonas y que hacían aconsejable esta reparación. También han cambiado toda la carpintería exterior e interior, sustituyendo la escalera que da acceso a los salones superiores de la nave del Evangelio. Así, se preparan para el próximo lunes santo poder salir desde su capilla del dulce nombre de Jesús. Gracias, compañera. Cada vez, por cierto, me gusta más la Virgen de las Tristezas. Se le coge cariño con una rapidez a esta Virgen. Bien, elecciones al Consejo. Joaquín Sáenz de la Maza, Enrique Esquivia. ¿A quién tenemos ahí? ¿Rosco? ¿Se habrá echado para adelante Rosco o ya no? José María Ruiz, nuestro papeletero. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo está el patio? Manuel Esteban. Bueno, pues el próximo 30 de junio serán los comicios para ser presidente en esos próximos cuatro años en el Consejo de Hermandades que se designará, ¿no? El resugirio, el seguir la línea de las hermandades penitencia, tanto con Gloria y todo lo que conlleva las hermandades de Sevilla. Lo que sí teníamos claro, Víctor, es que Joaquín Sáenz de la Maza ha sido el primer candidato, el que ha hecho oficial, aunque no será hasta después de Semana Santa, cuando se abra realmente el plazo para poder hacerse oficialmente candidato al Consejo de Hermandades. Como he dicho anteriormente, Joaquín Sáenz de la Maza ha sido, en el pasado mes de julio, fue el que anunció su intención de ser candidato y una vez que empiece el periodo lo va a hacer oficial. Hay que recordar que Joaquín Sáenz fue hermano mayor de la Macarena desde el año 1993 hasta el año 2001. Incluso ha estado la Junta Rectora de la Hermandad de las Nieves. Por otra parte, en estos días atrás, ha sido Enrique Esquivel, que fuera hermano mayor del gran poder, el que también ha dicho o ha propuesto ser hermano mayor, perdón, hermano mayor, no ser presidente del Consejo, está trabajando para lo mismo y estamos también a ver si se decide, una vez que termine la Semana Santa, en dar ese paso. También no sabemos si el actual presidente del Consejo, Carlos Burrelier, puede acceder a la reelección, que también es posible, aunque todavía no se ha decantado en ninguna de las dos posturas, si en el sí o en el no. Y también, como también nos comentó por redes sociales, incluso aquí en nuestro programa La Pasión, pues en la papeleta un día, nuestro compañero y amigo José María Ruiz Rosco, pues también dijo que estaba trabajando y quería hacer algo por el trabajo en las hermandades por si había algo que hacer en el Consejo de Hermandades. La verdad que puede estar muy entretenido este mes de mayo y junio en estos posibles candidatos, donde puede haber hasta cuatro candidaturas, hasta incluso cuatro posibles presidentes del Consejo de Hermandades de Sevilla. Venga, ¿qué piensa usted, qué piensas tú, no de las personas, sino de la actitud, de esas personas que van por todos los lugares donde hay ensayos, igualdad, buscando trabajo, sea donde sea, sea el paso que sea, sea la imagen que sea. O sea, que sueñan simplemente con meterse debajo de un paso sin importarle cuál sea el paso, sino donde yo entre, entre y consigo entrar. ¿Qué opinión te merece esa actitud ante estas circunstancias? Bueno, arroba la pasión CTV. Pero vamos a recuperar esa información del lunes santo. Las aguas y un cambio de recorrido que le interesa mucho a los hermanos, Nacho. Efectivamente. La Junta de Gobierno de la Armada de las Aguas ha comunicado al Consejo de Hermandades y al consejero del lunes santo, José Carlos López Alba, tras el acuerdo adoptado por el cabildo oficial de la Corporación del Arenal, que la cofradía va a dejar de pasar, como he dicho anteriormente, por las calles Carlos Cañal y Méndez Núñez, y tras salir Doña Guemar, perdón, para alcanzar las calles Salagoza y San Pablo, discurriendo por la fachada lateral de la parroquia de la Mazdalena. Sin duda será un recorrido mucho más bonito que tiene normalmente la cofradía. Sin duda, también es el segundo cambio que se hace de la cofradía, porque recordemos que antes retomaba por Plaza del Triunfo y ahora va mucho más directa al Arenal. Sobre todo en relación al paso de horas antes de San Gonzalo por el mismo punto y el plan de seguridad que tenga que ser adoptado por la zona. López Alba, que es el consejero del lunes santo, asegura que habrá que analizarlo, pero en principio no hay ningún problema. San Gonzalo habría pasado hace tiempo, hace un tiempo, y el público anteriormente se acercaba a la estrecha calle Carlos Cañal para ver a las aguas, para poder quedarse en ese punto y sobre todo en esa estrechez. Habrá que esperar la reunión que tengan los diputados mayores de gobierno de la jornada, prevista para próximas fechas para acordar y ya cerrar ese cambio en el lunes santo. Gracias Nacho. Va a ser un año importante también para los hermanos de la O. Atención no solo al viernes santo, también al 29 de octubre, ¿verdad? María Mena tiene algún dato que ofrecer. Venga. Pues el próximo 29 de octubre será la salida extraordinaria de la Dolorosa de la Hermandad de la O. Y ya el hermano mayor y la Junta de Gobierno han ido viendo algunos posibles itinerarios. Este será el culmen de los actos que organiza la Corporación por el 450 aniversario fundacional de la Hermandad. La Virgen de la O realizará su procesión extraordinaria finalmente y ya asegurado por el barrio de Triana. Así lo ha declarado el hermano mayor Miguel Osuna, donde dice que se pretende recuperar el itinerario histórico por las calles del Viejo Arrabal. Aún están diseñando el itinerario de la salida, aunque la Corporación presenta realizar un recorrido similar al que hacía antiguamente la Hermandad cuando solo estaba el puente de barca. Así que ya tenemos un posible itinerario, aunque todavía, como hemos dicho, no está fijado del todo, pero posiblemente utilizarán ese recorrido que hacía antiguamente la Hermandad. La salida se realizará, de igual modo, eso ya también se sabe por la tarde, ya que ese mismo día 29 de octubre, a partir de las 12 de la mañana, se celebrará una función en honor a la Virgen de la O. También hay que recordar que el próximo 22 de enero, el Círculo de Labradores albergará una exposición dedicada a esta hermandad bajo el título Los Pasos de la O a lo largo de sus 450 años de historia. También, según ha desvelado el hermano mayor, se pretende exponer diversos enseres que pertenecen o han pertenecido a esta corporación a lo largo de toda su historia. Bien, ahora atención a los hermanos y devotos del Rocío, porque les vamos a comunicar una noticia que tiene que ver, que afecta a los hermanos de Arnalcázar. Conocen ustedes el vado del Quema y el templete que allí se encuentra. Y saben ustedes que el templete está de aniversario, hace ahora, creo que son 25 los años del templete. Ha pedido a Arnalcázar una salida extraordinaria, una visita especial al templete, pero Palacio ha dicho que no. Manolo. Pues Víctor, como tú bien has dicho, hace 25 años de ese templete que todos los rocieros cuando van a hacer el vado del Quema nos encontramos en el lado derecho y que fue la hermandad de Arnalcázar la que se levantó en el año 1991, precisamente el 28 de abril, que fue una obra realizada por Ignacio Mora Colchero, que además, Víctor, hay que decir que debajo de ese templete se encuentran las cabezas de los primeros bueyes que llevaron a la carreta del sinpecado de Rocío de Arnalcázar. Pero, como estamos diciendo, lo que es la noticia, el 27 de noviembre del año pasado, fue la hermandad de Arnalcázar empezó a hacer los trámites necesarios para hacer una salida extraordinaria con motivo de ese 25 aniversario de la construcción del templete. La triste noticia para la hermandad es que se ha sido denegada, pues hay que recordar que lo que sí está claro es que el año pasado, a partir del 5 de febrero, entró en vigor un decreto donde se regulaba todo este tipo de salidas extraordinarias y donde, bueno, pues con ocasiones de las coronaciones canónicas, de la imagen titular, así como los 25 aniversarios y los múltiplos de 25, además de lo que son las erecciones canónicas de la hermandad. Palacio no ha tenido bien que esta salida sea así, pero lo que sí va a hacer la hermandad es celebrar una función principal de instituto y una ofrenda floral por esta efemeridez. Como sabemos también, el 1 de mayo de cada año, pues la hermandad realiza una ofrenda allí al templete y recordar también que fue la última salida extraordinaria del sinpecado en el año 2009 con motivo del 50 aniversario de la Corporación de Arnalcázar. Gracias, Manolo. Vamos de la luz ahora un poquito a la penumbra, a la sobriedad, a un traslado, atención a elcostal.org, vamos con ellos, a un traslado, el de las penas que quiero que cuente Nacho Sánchez, mientras usted disfruta, si las imágenes en televisión dieran olor, sería fabuloso, no se lo pierdan. Nacho, a las penas. Viernes después de Reyes, viene después de la Epifanía y bueno, pues ya teníamos el segundo traslado del año, transpasión, pues teníamos el traslado de las penas de San Vicente en una oscura parroquia en donde solo la luz de los cirios que portaban los hermanos, los ciriales y los faroles que estamos viendo en las imágenes, alumbraba esta parroquia junto a las luces de los altares. Una parroquia que, recordemos, está siendo presidida igualmente por el Señor de la Misericordia, siete palabras, pero que para los cultos del Señor de las penas presidirá tanto el Señor de las penas, la Virgen de los Dolores y San Juan de Magelita en este altar de culto que ha comenzado hoy el sol en equinario en honor al Señor de las penas de San Vicente. Cada año muchos cofrades acuden a este traslado que sin duda es una cita inedulible en el calendario o lo que han denominado también la precoaresma cofrade que este año la tenemos muy cerquita y sin duda nos avisa este traslado de que esto está aquí ya cada vez más cerca, pero sin duda este traslado, ese recogimiento, esa oración, sobre todo la música que tiene, esa música de órgano, también se canta en las coplas al Señor de las penas y también suena la música dedicada al Señor de las penas que cada lunes santo suena entre la Virgen de los Dolores. Que me acuerdo yo cuando veo al Señor así tan poco iluminado del padre del actual hermano mayor, que lo quisimos y lo respetamos mucho, ¿verdad? Bueno, y el besapié de pasión, ¿te apetece ver un poco? Nacho, dale. Efectivamente, el año comenzaba antes de la epifanía con el besapié y traslado del Señor de pasión al altar de culto, a su altar de novena, también otra cita en que los cofrades comienzan y esta vez, debido al calendario, pues lo hacía antes de que pasaran incluso los Reyes Mago de Oriente. Esto era algo ineludible también en el calendario para los cofrades disfrutar de este traslado que cada año a año también reúne a más gente y sobre todo también el espacio del Salvador es mucho más amplio para disfrutar de este traslado donde se van rezando también las presas al Señor de pasión, las cinco llagas y vemos las imágenes también con una mezcla, ¿no?, de gloria y pasión en el tiempo, ¿no?, el rocío y el Señor de pasión que iba vestido ataviado con la túnica que también vestía en el besapié. Sin duda, muchos hermanos también portaron sucirio en el pequeño cortejo pero sobre todo muy especial que reúne año tras año para presidir el Señor de pasión en el altar mayor de la iglesia del Salvador. Bien, deben saber, estamos en directo en la pasión, deben saber que el vídeo con el que hemos iniciado este programa hoy dedicado a las personas que han perdido a seres queridos y que hemos fundamentado en la imagen del Señor de pasión ya se encuentra disponible por si lo quieres volver a ver en el canal de YouTube de esta casa, el canal que la pasión tiene instalado en el YouTube, que es ese lugar donde están todos los vídeos prácticamente, ¿verdad?, aunque hay otros canales también. Bueno, pues ya lo puedes disfrutar ahí de nuevo. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle al hermano mayor de los gitanos ¿por qué le he visto la carilla así? ¿Entenderá el hermano mayor de los gitanos, Manolo, de Nazareno? Claro que entiende. Y de Cristo con la cruz al hombro, entiende mucho, ¿no? Yo creo que sí. Entiende mucho. Y cuando veía ahora al Señor de pasión ha dibujado él, como todos los sevillanos, por otra parte, una sonrisa de admiración cuando ha visto al Señor de pasión. ¡Qué bueno es pasión, Pepe! Lógicamente, es cierto. Me ha emocionado ver ese momento que se ha visto el sinpecado del rocío de Sevilla y dando la vuelta y ha sido un momento delicioso. Pero hablando de momentos deliciosos, la primera piedra de la casa del mandado de los gitanos, eso ha debido ser inolvidable. Hombre, eso fue unos momentos de mucha emoción, ¿no? Porque cuando tú estás en una junta de gobierno, lo que quieres luchar es para dejar cosas para tu hermandad, no solo para decir, esto lo he hecho yo, esto no. Eso es de la hermandad de los gitanos, que era el anhelo que tenemos desde hace unos años hacia esta parte. De hecho, todo esto lo inicia Juan Miguel Ortega Espeleta, hermano mayor, y con la señora duquesa de Alba, va y pide estos terrenos, lógicamente. Ha habido un recorrido y ahora estamos en la primera piedra. Yo creo que la hermandad de los gitanos tiene que estar satisfecha y contenta porque es una cosa para el futuro y para toda la hermandad. Una cosa, hermano mayor, es una primera piedra, que es un acto simbólico muy hermoso, y otra cosa es cuándo empiezan de verdad las obras de la nueva casa de la hermandad. Dame fechas concretas, venga. Esto dentro de este mes de enero empiezan las obras, que empiezan con el tema de arqueología, ya sabemos todo que es un lugar muy procliva, que salgan cosas de los tiempos atrás y entonces vamos a pedir a Dios de que no salga nada importante. Pero que aunque saliera, no evita nada para seguir la obra. ¿Cómo que no lo evita? No, porque siempre que se encuentran cosas, ahí tenemos la prueba de San Jorge en el mercado de Triana, de que lógicamente te privaría de un sitio más, de lo grande que fuera, se reduce a poder estar eso visible y tú tendrías menos sitio, pero no impediría nunca que la obra continúe a ser como no se encontrar algo... Importante, ¿no? Algo demasiado, demasiado importante. Ha dicho nuestro hermano mayor que las obras empiezan a finales de este mes, en enero. Sí, sí. ¿Y la conclusión para cuándo, Pepe? Según el constructor, si no hay impedimento de lo que acabamos de hablar de esto, en un año está la obra... ¿En un año? En un año. ¿Podemos decir que Bartasar nos va a traer este año de regalo de rey a la hermandad de los gitanos una casa manda nueva? Hombre, lógicamente creo yo que... Yo sueño con el día de la bendición. Es importante la primera piedra, pero creo que es más importante la última. Lo que pasa es que no hay última sin primera. Y entonces, si ese día que yo mire y esté aquello terminado, luego habrá que vestirlo, habrá que acomodarlo para que estemos allí viviendo y demás. Pero si para enero esto está arriba, pues es un regalo de rey bastante importante para mi hermandad. A ver, a mí me gustaría, Pepe, si no te importa visualizarlo. ¿Cómo va a ser? Eso es un edificio que va a estar exactamente donde. Venga, yo me pongo delante de la fachada principal del templo del Valle. ¿Qué hora que está? A su izquierda, ¿no? A la izquierda, 8 metros de fachada. 8 metros de fachada. Todo lo que mide el santuario. Son 320 metros, parece ser, porque mide 40 metros el santuario, 320 metros, la planta baja, la primera planta, la planta tercera, y el sótano. Y el sótano. Y el sótano, más de 1.000 metros cuadrados. Claro, si unimos todo eso, más. Pero en la primera fase se va a quedar hecha la planta, la primera planta, o sea, la primera, la planta baja y la primera planta. Con eso es mucho más de lo que tenemos actualmente. Y poco a poco luego se afrontará la segunda fase. La tercera se quedará, la podremos utilizar, porque se va a quedar allí un gran salón, lógicamente. Lo mejor se van a poder hacer muchísimas cosas allí y se puede utilizar. Pero no está acoplado y terminado tal como van a estar esas dos plantas primeras. Pepe, perdón, Pepe, Míctor. Pepe, cuando el hermano mayor actual, ya era joven en su juventud, ¿se podría imaginar alguna vez que la hermandad de los gitanos tuviera el patrimonio y tuviera lo que va a tener una vez que se termine esa casa hermandad junto al santuario? ¿Se lo podría haber imaginado alguna vez? Yo pienso que el que diga que se imaginaba eso en estos tiempos, porque yo ya he sido un viejete y me tocó vivir unos tiempos, que os voy a decir, tenemos la capilla sacramental, tenemos el retablo donde tenemos tantas cosas, tantos recuerdos, tanto bautizo de una hija que tengo, mi boda, sin hay montones de personas que han pasado. Y eso lo tenemos en el santuario, es lo que de San Román vino allí. Bueno, pues en la parte izquierda había una puertecita así y detrás teníamos allí lo que es una habitación. Esa era nuestra casa hermandad en aquellos tiempos. Yo era un niño y entraba allí con mi tío Manolo y allí cuando había 10, 11, se tenía que esperar a ver si salía uno. Eso era lo que teníamos. ¿Quién puede imaginarle que íbamos a evolucionar tantísimo? Y gracias a Dios, ahí está. Yo siempre refiero que hay un libro de las hermandades extinguidas, fíjense, tenemos que estar agradecidos a todos los que nos han precedido en estos tiempos de que no venimos en el libro de hermandades extinguidas y era para que se hubiera extinguido, pero lucharon gitanos y no gitanos, lucharon por esta hermandad y hoy en día ahí está. Así que gracias a todas las personas que han pasado por esta hermandad. Explícame, por favor, hermano mayor, cómo va a ser la distribución de las plantas. ¿Cómo habéis pensado que sea todo eso por dentro, para que yo lo vea? O sea, una primera planta, ¿qué tiene eso? ¿Dónde están los despachos? Va a haber una exposición, lógicamente, para visitar los... ¿Pequeño museo? Pequeño museo, lógicamente, porque eso hoy en día tienes que aprovechar ese momento para que las personas que vayan al santuario, que son muchísimas, también entren a ver el museo, lógicamente, que es un medio también de financiarnos, lógicamente. Perfecto. Va a una cafetería, lo que pasa es que yo no estoy muy puesto en cómo va esto. Luego, la planta primera va el despacho del hermano mayor, la secretaría, la mayordomía, la parte donde más se... Y la parte del sótano, que es muy importante, en esta primera fase no va a estar totalmente terminado, pero yo cuando visité la casa de San Bernardo y vi un montacarga, que eso me quedé prendado. Yo no he disfrutado más viendo lo que podría ser algún día. Cuando tengamos así ese tema, yo veo la priostía, el trabajo tan enorme y tan forzado que es el de la priostía y todo lo que sea facilitarle a esos hombres porque somos todos iguales. Me da vergüenza cuando yo estoy con mi traje, mi corbata muestra y veo a estos hombres, que es bonito también estar ahí tocándolos en serie de tu hermandad, pero que pesan los sirios, Dios mío, cuando lleguen los sirios y se bajen en ese montacarga, pues será una bendición, lógicamente. Incluso las parihuelas. En fin, una casa hermandad da muchas posibilidades y para el tema de que todos sabemos que en esa planta baja también irá el tema de la bolsa de caridad, de la acción social, de una manera casi privada, porque actualmente nuestra casa es una casa buenísima, pero no tenemos esa privacidad que hace falta. Si esa zona de que vamos a dedicar, a la acción social, a la bolsa de caridad, dentro de unos años la ponemos para que juegue el niño al curvito, mejor, porque es que nadie va a necesitar situaciones malas. Ojalá, ojalá desaparezca esa situación que todos sabemos cómo está. Por supuesto que sí, que las hay, Pepe. Una preguntita también que te quería hacer. La casa hermandad que tiene la hermandad de los gitanos, en la calle Socorro, ¿se va a redistribuir? ¿Vamos a seguir manteniendo la casa hermandad con vida como la tenemos hasta el día de hoy? ¿Vamos a darle otro enfoque a esa casa hermandad? Lógicamente la casa hermandad es una propiedad nuestra. Esa es la propiedad que tenemos nosotros. Además está valorada en buen precio, puesto que está en la zona centro de Sevilla. Yo no voy a hacer nunca nada que no digan mis hermanos qué es lo que vamos a hacer. Y llevaremos cuando llegue su momento y estemos acomodados en la nueva casa, ¿qué hacemos con esta casa? Mantener las dos casas, pues yo tengo mi propia opinión, pero creo que vamos a tener suficiente sitio en esta como para mantener la otra. Y lo mejor, lo que diga el cabildo, se hará. Mantener las dos casas abiertas, creo que tampoco tenemos que volar muy alto, porque las posibilidades son las que son. Y una casa abierta en un lado, otra abierta en otro, pues no sé si en esos momentos las personas que estén al frente de la hermandad verán lo que hacen. Pero yo, si hay que afrontar un cabildo, ¿qué hacemos? Mis hermanos serán los que digan qué hacemos con la casa. Hermano Mayor, yo le quería hacer una pregunta, sobre todo hablando de los trabajadores que van a construir esa casa hermandad. Yo creo que es una de las partes más importantes que tiene esta noticia, este tema. Quiero que nos explique un poco más o menos en qué consiste. Yo tengo entendido que van a ser los desempleados de la hermandad. Eso, o sea, lógicamente se puso a disposición de los hermanos unas situaciones de estas nuevas que hay de correo y esto, que yo no entiendo mucho de esas cosas donde depositaban el currículum de ellos. Eso ha estado privado totalmente. Nosotros no tenemos ni idea, eso iba en un sobre y ellos los depositaban. Y hace unos días con el constructor ya se va a abrir y se le va a entregar al constructor, si nosotros miramos un solo nombre de los que ahí vienen con el currículum de cada uno. Y el 30% de los empleados que el constructor vaya a emplear en la obra, pues tienen que salir de esos currículum que nuestros hermanos han mandado. Y será el que lo elija cuando él lea los currículum, porque lo que yo no puedo recomendarle a nadie, no se me ocurriría, porque él será el que vea las necesidades que tiene. Eso es muy bonito. Lo que acaba de contar el hermano mayor de los gitanos es muy importante. Por cierto, Pepe, ¿qué crees tú que va a cambiar en la hermandad a partir de disfrutar y usar todo la nueva casa hermandad? ¿Cuál es el cambio que va a haber en el seno de los gitanos? ¿Cuál crees tú? Yo creo que va a ser muy importante porque cuando salimos de los viernes de los cultos, los domingos, aunque luego buscamos la casa hermandad, no está lejos, pero tenerte que ir cuatro o cinco calles más para allá buscando cuesta un poquito de trabajo. Cuando tú termines un acto o algo y digas nos vamos a comer un pescado frito lo más cofrade del mundo, ¿quién se va a ir? Porque estamos unidos y empezamos a ser hermandad, que creo que es bonito esas convivencias. Y en ese aspecto y en muchos otros, pues ganará eso, el de tus enseres puestos continuamente. Nosotros cuando estamos allí en la casa actualmente, abre esa puerta y estamos disfrutando de los pasos que los tenemos allí. No va a ser lo mismo cuando esté el tesoro todo allí distribuido. Te voy a hacer una pregunta, hermano mayor, sin hacerla, ¿vale? Tú me miras y la vas a entender. Sí. Perfectamente. Hombre, nosotros pedimos un crédito, lógicamente, que todavía no ha sido utilizado para nada y que empezará por certificaciones. Perdonadme que yo no estoy muy preparado de estas cosas. Yo he estado de escuchado en las 40 o 50 reuniones que había que hacer. Yo no sabía que tenía tantos trámites de hacer una casa hermandada. Yo he estado de escuchado y he intervenido en algunos momentos. Si hubiera los trámites, ¿qué pasa? ¿No lo hubiera hecho, don José? Hombre, claro que sí, pero que se ha dilatado un poquito más en el tiempo porque eso tiene mucho más. Y con algo que sí quiero resaltar. Cuando nosotros empezamos esto hace cuatro años, esto tiene mucho trámite, pero es que el trámite ha sido movido exclusivamente. No hemos contratado ni hemos ido a la calle a gastar un solo duro, sino que desde la Junta de Gobierno hay personas expertas en cosas de construcción, jurídicas, y todo lo ha hecho la Junta de Gobierno porque una empresa de gestión te lo hace. Pero nos pidieron algo que era un poco prohibitivo y gracias a Dios ha tardado un poquito más, pero lo ha hecho la Junta de Gobierno. Hubo un banco que nos cedió, no sé si se puede decir, en Triodo, nos cedió el crédito que necesitábamos, nos lo aprobaron los hermanos, de ahí no nos podemos salir. Luego 67 proyectos, creo que hubo 67, de los cuales se seleccionaron por una comisión de expertos también, se seleccionaron, al final fueron cuatro, creo que fueron a Cabildo, y los hermanos votaron el que se va a hacer, lógicamente. O sea que la Casa de Hermanos de los Gitanos es la que han querido los hermanos de los Gitanos. ¿Se siente orgulloso usted de su hermandad y de su Junta de Gobierno, por lo que estoy viendo? Hombre, yo me siento orgulloso cuando yo veo a las personas trabajando con ese amor, ese cariño, lógicamente por su hermandad, como siempre se ha trabajado y se trabajará, porque el que está en una Junta de Gobierno tiene que saber a lo que tiene que venir, a trabajar, porque temas de Juntas de Gobierno de cuaresma no puede ser, son temas de todo daño lo que requiere una hermandad, y entonces yo me siento muy feliz, muy orgulloso, yo solito, ¿qué iba a ser? Pero si no fuera por esa Junta de Gobierno tan maravillosa que tengo, pues no hubiera habido nada, lógicamente. ¿Y esto, hermano Mayor, va a costar alguna cuota especial? ¿Algún esfuerzo al hermano de a pie? No, nosotros hemos pensado que con las propias cuotas de los hermanos, y mira que se está pasando una situación complicada y difícil, pero se puede hacer. Lo que sí está prohibido es que nunca, nosotros tenemos destinado el 15% para bolsa de caridad de los brutos que entre en la hermandad, el 15% directamente. Jamás, ese 15% se podrá utilizar para pagar la casa, pero si puede cogerlo del patrimonio, no gastar en patrimonio o de muchas partidas que tiene un presupuesto, de ahí tiene que salir la letra de todos los años, menos de la bolsa de caridad. Y se puede hacer porque lo hemos estudiado, lógicamente, con estrecheses, con estrecheses, pero no he visto yo en mi vida nunca nada que sea una casa hermandada y que no tenga que tener estrecheses. La madrugada al final la arreglan ustedes, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy contentos, estamos pendientes de que la hermandad del Calvario no tenga dificultades con sus pasos, y creo que cuando, yo voy a aclarar una cosa porque escuché ayer algo así raro, que no piense nadie que esté tranquilo. La única dificultad que existe es lo que hemos acordado mis hermanos mayores, mis hermanos, porque lo hemos pasado muy mal, pero gracias a Dios ya hay que hablar nada más de que ahí está resuelto. Yo no he visto nunca de que hemos hecho alguna reunión y otros años lo hemos pasado mal, pero vamos a hablar del presente. si la hermandad del Calvario no tiene dificultades con sus pasos, ahí quedó colgando un tema, Macarena, Gitanos, pero lo que había que solucionar era el otro tema y este tema está más que solucionado, se hará, los Gitanos harán lo que tenga que hacer para que esa dificultad con la Macarena no existan. O sea, que nadie piense, ahora el tema de los Gitanos con la Macarena, no, luego mis hermanos se juntan, veremos los horarios, el diputado mayor de gobierno nos explicará y ajustaremos los horarios, pero que los Gitanos si tienen que tirar por San Andrés, Daoy, García Tazara, Amor de Dios, San Miguel y Trajano lo va a hacer y ha puesto sus 25 minutos muy orgulloso para que ese tiempo se reparta. Lo ideal será que escrupulosamente se cumpla, pero que a la madrugada estamos de enhorabuena porque está ahí el tema puesto encima de la mesa y que creo que vamos a ser felices todos al final, ojalá, ojalá salga todo. Atención, Nacho, lo podemos poner en las redes sociales disponibilidad absoluta por parte de la hermana de los Gitanos ¿sí o no? Para hacer este tema que le he dicho totalmente, totalmente. Quizá yo aquel día debí dejarlo, que estamos dispuestos a hacerlo, pero como había necesidad de buscarle más solución a la otra parte, ese día estaba Manolo Malo y vino Santi y le dije Santi, el tema nuestro nosotros lo arreglamos, vamos a centrarnos más en el otro tema, pero que no haya ninguna porque escucho decir y si el tema de los Gitanos con la Macarena pues ya veremos y tenemos que llegar antes porque ahí me pierdo, yo no hubiera sido diputado mayor de gobierno nunca, si me pierdo, si no me pierdo, pero que al final el tiempo lo ajustarán los diputados mayores de gobierno. Yo te voy a decir una cosa, Víctor, y voy a aprovechar que estamos aquí y yo creo que hablar con este hermano mayor es un encanto, lo que tú has dicho, está dispuesto, quiero agradecerte por supuesto porque ha sido un atraco, lo que estés aquí hoy es un atraco, pero agradecerte por lo menos en mi nombre y creo que en el resto de compañeros la caridad, la servidumbre hacia nosotros, el servicio que le está dando a tu hermandad de los gitanos y creo que debes de sentirte tú orgulloso de lo que estás haciendo y tus hermanos de los gitanos porque el trabajo que estás consiguiendo es para ponerte un templete donde tú digas. Por favor, yo lo que estoy haciendo es mi obligación, si mi obligación no me tiene que agradecer nada porque esa es mi obligación para eso me presento a hermano mayor. También me llevo mis satisfacciones que es lo más grande que me ha poseído pasar en mi vida, ser hermano mayor de mi hermandad y hay dos satisfacciones que me llevo y ya con esto veo que tenéis lógicamente porque aquí el reloj María me está mirando que es la del reloj, ¿no? María la del reloj. Pero no se fíe del reloj de María. El otro día cuando lasto me sentí satisfecho por varios motivos, por muchos, pero hubo dos que había dos representantes, el teniente alcalde de fiestas mayores, el delegado de fiestas mayores y estaba el don Juan Ignacio Soido que es el portavoz de demás, estaban los jefes de área, muchas personas y me dice el... Juan Carlos Cabrera, Juan Carlos Cabrera, traemos el escudo de Sevilla para meterlo también en esa una, me dio una satisfacción eso, pero vi que las dos personas de cada partido, de la mano los dos metieron el escudo en la urna. Es fácil de que nos tenemos que llevar bien, que Sevilla es una ciudad bella enamorada de ella todo el mundo y tiene que estar así. Y luego se metió el escudo del consejo en el área de confradía. Allí estaban todas mis hermandades de Sevilla representadas y eso fue la satisfacción más grande que tuve de que allí estuvieran todas. Porque yo soy un defensor de las hermandades y de mis hermanos mayores y que por favor pensemos que la Semana Santa tiene que seguir y que nadie quiera impedir cosas raras porque creo que estaremos siempre dispuestos a que Sevilla y sus tradiciones tienen que seguir para siempre. Y ahora cuando María Mena diría que es para comérselo. Pero sí, totalmente. Yo le voy a hacer una pregunta, Víctor. Pero nos vamos ya. Nos vamos ya, la última. Hermano mayor, vamos a arreglar la madrugada. Estamos haciendo una casa hermandad magnífica. Las imágenes. Hace falta atender un poco las imágenes. Las imágenes de la hermandad están en perfecto estado. El seguimiento es preciso. Hay algunos hermanos que dicen que a lo mejor el señor está un poquito oscuro. La virgen en un momento determinado dice que se le veía una pequeña grieta. El hermano mayor que nos puede decir en el estado en que se encuentran las imágenes de la hermandad. Las imágenes ya sufrieron la restauración en tiempo de mi hermano Antonio Vargas, que fue hermano mayor y la restauración la virgen ganó muchísimo porque siempre tenía aquí, te acordaré, y eso desapareció. Carrasquilla, no me acuerdo, Enrique Carrasquilla, ¿no? Es que no soy muy malo. Enrique Gutiérrez Carrasquilla es nuestro médico de cabecera y hace, anualmente, le hace una visita a las dos imágenes y en el cabildo de junio nosotros leemos en qué estado se encuentran las imágenes. Es verdad que algunas personas, porque es verdad que me han dicho que ven al Cristo un poquito oscuro. El Cristo es moreno por naturaleza, pero parece ser que lo ven un poquito oscuro. A la virgen lo que la veo yo es cada vez más bonita, cada vez más bella y perdonadme que se me vea un poquito el plumero, pero lleva razón que me han dicho algunos hermanos que ven al Cristo un poco oscuro. Esa es la realidad que me han dicho. A Enrique le diré que eso, si él observa algo, porque enseguida no lo diga, porque lo mejor es tener un médico que te vaya diciendo cómo está las imágenes, qué es lo que tenemos que cuidar, el patrimonio más grande que tenemos y que nos dure mucho tiempo. Hermano Mayor, gracias por todo, por la visita y por todo lo demás que tú sabes. Y a ustedes por tener la información siempre y a vuestros compañeros, porque soy los que difunden ustedes las cosas también bellas de la ciudad. Así que no darme más las gracias por venir aquí, sino gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Así es el hermano Mayor de los Gitanos. Claro, yo sé que usted lo conocía, lo sabía, pero está bien de vez en cuando, ¿verdad? reconocer a las personas lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Para comérselo. Nacho Sánchez, redes sociales, venga. Arroba la pasión ctv, facebook.com barro la pasión ctv, nos dice Ángel García que trabajen los hermanos desempleo de la hermandad en estas obras, es un detalle digno de alabar por parte de la corporación. David Rodríguez, no se puede hablar mejor, Pepe, amén. Sobre el Museo de la Semana Santa, Francisco Javier nos dice, se necesita, la verdad, porque hay hermandades que tienen un riquísimo patrimonio y mucha historia y por ello son un tanto ignoradas. Jesús Corro, por tanto, nos dice, pienso que si es necesario un museo de la Semana Santa podría hacerse en el círculo mercantil, por ejemplo. O Macarena Sánchez, falta no sé, pero a mí me encantaría ver en seres historias de las hermandades en un museo único. O, por ejemplo, sobre el tema de los costaleros, nos dice Jesús Díaz, rizamos y rizos, antes salían porque les pagaban y no pasaba nada. Si no hay costalero, no salen los pasos, hay de todo. O Ángel que nos dice, se pueden tener varias devociones y llevarlas sobre sus costales. Pero, como digo, devociones, tiene que haber un sentimiento. Gracias, compañero. Este programa se llama La Pasión, se realiza en directo en el Correo de Andalucía, a través del correo web.es, en el mundo entero, y lo único que propone y lo único que queremos, que pretendemos, es que usted y nosotros seamos felices hablando de esto que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y tanto nos enamora. Por cierto, ve usted como quedaba poco, muy poco, para que llegara la Semana Santa. Aquí lo contamos todo, venimos enseguida. La Semana Santa La Semana Santa